Hola y bienvenidos a la parte 10 de Muldereth Soulspec Estamos, ¿no? Quedamos para que prenda el cronómetro Ahora sí, vamos a continuar con la aventura Creo que tuvimos con Coso de Cementerio Nos tuvimos con el Coso de Lockeot Hasta vamos a curar a Chica de Fuego Hace poco esto lo jugué el otro día Así que me dice que es por aquí Ok, vamos Este símbolo es exactamente la que tenía la chica Uy, a ver No, a ver, no Ah, también tenemos la habilidad esta de Coso De transportarnos a una mayor velocidad Ah Clic Tampoco hay mucha diferencia Pero no te puedes ir más rápido ¿Qué hay? Oh Otro tesoro, a ver R Perfecto Necesitas 11 más para descubrir la historia Eh, te acostumbras Mira que te acostumbras Estos siguen aquí ya Aún siguen siendo fantasmas Nunca más encontrarán descanso eterno Ah, no, son los recuerdos Pensé que aún eran fantasmas Puedo cruzar Oh What the fuck Cruzó Obvio, sí Chero, creo que falta mucho para el juego Oh, canchero El lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie Estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad Y ahora todo conduce hasta aquí Una gala en honor de otra época En la que Salem Estaba presa del pánico Estaba muy cerca de saber la verdad ¿Cuál es esa verdad? Espero no encontrarme más con demonios Por favor, no me gustan los demonios Son muy, muy, muy molestos Yo no pasé de matarlos Si puedo, correré Yo pensaba en matarlos porque pensaba que no iban a salir corriendo Pero al parecer sí puedo Si es que hago bien en la jugada Ok Mmm Quién se ya La niña nunca más la vimos No, la otra niña que vimos al principio Esto sigue teniendo estructuras raras Vamos a ver, vamos a hablar con ella Saludos No podía salir, el fuego era implacable Ok Ok Ser testigos de un proceso judicial de naturaleza Tan atroz como imperdonable Ahora bien, señora Padna Se os acusa de los esperados de siete de vuestros propios hijos Quienes, según vos, estaban poseídos por el diablo Más vale que este circo me dé respuestas Esa hija mía, engendro del diablo Es quien me acusa What, what, what Mire que bueno se ve ahí Genial No es más que un decir Oh A ver Esta obra es divertidísima Pero nadie la entiende Madre mía Qué injustos eran con las mujeres No era razón De verdad hablaban así los puritanos Y si pongo una voz más grave Ok, tampoco me equivoco a ver cosas Siete pistas necesito Uh, estoy voy a tener que investigar un poco A ver Vamos a ver un cosito por aquí No puedo ver Ok, voy a tener que leer mentes Y tú, ¿quién eres? Entonces es tu número Método de ejecución Y luego Ya Nada Te bailes Madre mía Aquí murió gente No, en serio ¿Qué han hecho para que la madera se conserve también? Nunca se conservó, amigo Ok, examinar Eh, propiedad del juez Humdon Una de la amnistía de mayor influencia Durante la casa de Bruja En esta mansión se celebraron Múltiples procesos judiciales Y vistas entidades Durante la historia Que envolvió a Salem 1692 Es una pista Un lugar histórico de Salem Una mansión propiedad del juez En el que se celebraron juicios Por brujería de Salem En 1692 Ok, vamos a tener que ver Algunos marcos Eh, ¿por qué no puedo ver estos marcos? No me deja Hostia puta Hostia puta Miren esto No, con razón Miren Ahogada Eh, Sofía Agua Se usó algo parecido a esto para matar a Sofía Exactamente igual O sea, el tipo era condenada por brujas Eh, mira Mira, mira Es igual a otra O sea, mira Tortura Rose Murió quemada Exactamente igual Que Rose Hija de puta Hija de puta Rose la quemaron en una hoguera Igual que a esta Bueno, me parece que el tipo condena Los culpa por brujería ¿En serio? No No hay nada como los viejos tiempos Ni un cuerno Hijo de puta Eso es control Y lo demás son tonterías Qué frío Madre mía Aquí murió gente Oh, se me hace repetir Tú, ¿quién eres? El tren iba cargado de munición hasta rebosar Era una bomba sobre raíles Mmm ¿Cuánto tiempo dejaban a la gente de barbuelo? Acá están tres pistas Aquí se ven Y aquí había una pista, mira Interesante Oh, a ver ¿Dónde Viene Este ruido? De aquí La trampa sobre la víctima ahorcada Ha llegado la hora Abigail Williams ¿What? Abigail ¿Esa chica? Habréis de pagar Por vuestros pecados What the fuck What the fuck Esa chica conocida en el callejón Es Abigail Williams Y esta es la orca La que se juntó hace siglos Hostia puta Hostia Tu perra madre Es cosa que me estoy entrenando No No, no, no No No, la sangre, la sangre Otra pregunta Que no le di tampoco ¿Dónde viene ese ruido? Una grieta No, mira que viene de la sangre Sé cuánto hace sangre y ruido A ver La mancha Mira Hay un hachiz Cuerpo ahí Mirá Hostia La muerte Confesar Bruja Admití Que tenéis Un pacto Con los demonios Que guían Con las fuerzas oscuras Concha tu madre What the fuck ¿Qué tiempo De los puritanos Torturaron a la gente Hasta que confesara Cortando Dominico Jurijo Sus actos Que hijo de putas Esperá Ah me queda esta La humillación Tener forma efectiva De previsión En alguien en público Terrible Como las demás cosas Que no me puedo ni imaginar Cómo será que tus hijos Se vuelvan en tu control No me puedo creer Que esto haya ocurrido De nada No con actores Sino con personas Orecitos judiciales Una réplica Orecitos judiciales De los juicios De la crey de Salem Ok Hay que amar la conclusión Ahora El campanero Usó instrumentos De tortura Como estos Con sus víctimas ¿Por qué matarlas Como a brujas? Las crey a brujas Me sorprende que no se trate El tema de los acusadores También es importante En la historia de Salem Todavía faltan Algunos instrumentos En la exposición Los estamos preparando Arriba En el taller de restauración Taller de restauración Mejor sigo investigando Por aquí Ok En la sala de restauración Del piso de arriba Hay más afectados Que puede tener Relación con el campanero En la sesión Usó instrumentos De castigo De la época Puritana Con sus víctimas Porque usaba O sea Una forma muy extraña De querer matar Espera ¡Hostia de tu madre! Yo que decía Que no me iba a asustar ¿Acaso casi me mata? Espera Si hay un fantasma No creo que me mate Me mata ¿Me mata? ¿Qué? Bueno Primera muerte No Primera muerte no Segunda muerte creo Y fue por Probar De los errores Uno aprende No No mata metal No ir por el tren Oh Pero también tengo la tren Esta protección rápida Idiota ¿What? ¿Este cuánto hay tren? Está aquí Pero bueno Esta historia Está poniendo una cava Muy muy buena ¿Y va a cargar? Vamos señor Que no tengo mucho tiempo Para grabar Apenas dos videos hoy Ok Ok Ya sabemos lo que pasará Sí, ya sabemos Pero apareció Ok Otro de estos Si empiezo ahí Estoy muerto No habrá algo vivo Porque va a poseer un gato No paso más el tren Sí, solo cuando yo paso Viene claro Y ahora ¿A dónde voy? ¿Por ahí? A ver Uy Ya remato A ver Ahí está Pero con no pase Perfecto What the fuck Ok Vamos bien Vamos bien ¿Qué es esto? Ok Guiado Perfecto Uno más Perfecto Perfecto Nada de demonios Ok Espera Que pase Perfecto Uy No, aún sigue atravesando Ok ¿Qué tenemos aquí? Me hubiera gustado ser un poli de verdad Me hubiera gustado ser un poli de verdad Todos somos tristes en esta vida Salen Ya podía ser famosa por otro motivo Una exposición entera Sobre la muerte Ah, ahora puedo cruzarlo Claro Ahora puedo hacer esto No me deja Puedo atravesar creo Sí, puedo atravesar Acabé de esa movida que soy un fantasma Esa cosa me hace acerca a propósito No me gusta Aquí tenemos Otro de estos Otro de estos Ok, ok, ok What? Joy Joy Mírala Te dije que cuidaras de Iris Tú no me das órdenes He encontrado una mina ahí abajo El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas A ver que puedo averiguar en el piso de arriba Ok Debería haberte pedido que vinieras conmigo Debería haberte pedido que vinieras conmigo Igual así te quedabas en la iglesia Qué bien me conoces Espera Perfecto Perfecto Pero hoy ya me he colado en varios sitios Qué lindo Me cae bien Joy Inteligente Rápida Parece que este es el lugar A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería Hostia perra Tors Hijo de puta A ver Bueno Ya empezamos Uno Llamadas de auxilio Un teléfono náutico De aspecto antiguo Un antiguo Un antiguo Vistaco era de barco Antiguo De barco Guerra civil Un grande de la época De la guerra civil Ok, ok Uy A ver ¿Dónde viene ese ruido? Timarín de doping web Pucaramacara Títeres fue Oh, era che pedo Ah, es un médium Y en las médium La creían brujas Los puritanos creían que cualquiera Que la verdad es que con los espíritus Como la médium Era una bruja Y la otra era una médium Porque nos podía ver Y yo hice una médium ¿Qué tienes contra los médium? Esto a ver La paranormal historia de Salem Espera, son las chicas Son las chicas Sofía también era una médium Esto quiere decir que Veía a las víctimas Del campaneo De la médium What the fuck De la médium Lista de acusados Los cuadernos Los cuadernos del final Del siglo Y no me leer eso En el que Alistos se acusaban De la brujería Creo que era el siglo 18 A ver Manejo importante Un pregamino antiguo What ¿Alguna pintura reveladoras? Otra no tanto A ver Oh, todas estas cosas Perfecto Me falta la mitad todavía Bien Funcionó Miro que había En este lugar Percibo emociones extrañas Procedentes de siglos pasados Wow Por mucho que intente centrarme En el asesino Los ecos de estos recuerdos Interfieren sin cesar Son muertes Que se niegan a caer en el olvido Que se niegan a caer en el olvido La madre de Joy Siente que un vínculo Entre los espíritus De la historia de Stalin Y de los jueces del museo ¿Qué es esto? También conocido como Martillo de brujas Publicado en 177 Con el tratado sobre Las existencias de la bruja Naturales De su poder Y cómo puede ser En el condena Otra cosa de estos Ya volvamos Porque también Aún me faltan pistas Que están por aquí Vamos a ver Déjame salir Perfecto Espera ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? Uy Juez El cuadro de un Me ha quitado El juez de la burjería Yo lo llamaría asesino Un asesino muy despiadado A ver Me faltan Seis pistas más Aquí hay algo Nada Nada Mira lo que había Un mazo de juicio Un mazo que podía Contar a un montón de personas Un mazo de jueza A saber lo viejo que es Tal vez Esta cosa me está Iluminando las cosas ¿Eso ya me iluminó? Esto no Persecución Uno de los cuadros Y pidió sobre el juicio De la burjería Antes que estaba puesto El primer piso ¿Qué más me iluminan Estas cosas? Esto también me está iluminando Pero no lo entiendo A ver ¿Qué me ilumina? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No lo vi Ancla aquí Un ancla de barco grande Tres más Tres más Pero aquí no hay nada Estas son las últimas pistas Nada Nada Necesito Tres pistas más Nada Oh, mira What? ¿Esto qué hace aquí? ¿Qué estabas escondiendo, desgraciado? Baxter Oh, Dios Ben, necesito que levantes este cuadro ¿Qué hay ahí? Samarca Se llama La bruja en el patíbulo Da mal rollo Samarca El símbolo Del asesino Algo similar al símbolo del campanero Aparece cuando logra la bruja en el patíbulo Baxter Baxter se propuso a esconder un cuadro Que vino alguien ¿Por qué lo escondería? ¿Y qué estaba haciendo aquí? Desgraciado, hijo de puta Escondiendo pistas Solo quedan dos más Aquí no me marcan nada más A ver Dos más me faltan A ver No puedo tener relaciones Lo que sí puedo unir es esto A ver No sé No sé Bueno, uniré Esta y no Coso Coso No consiga Así que Pistas Más pistas Tío Quedé en este lugar más obvio Y no me di cuenta Lo he visto Funtos no me dan tan mal rollo ¿Qué es esto? La prueba del procedimiento querido Demolio le permitía Que no se usara el globo A ver Dos pistas me faltan Dos míseras pistas Y aquí está Tal vez de aquí No me fijé en nada A ver Uy Ese abriguito no me gustó Me faltan dos pistas Y no las encuentro ¿Por qué hay que ser tan De buscar este juego? Aquí había dos ya ¿Qué? Aquí ni nada Ello Ayúdame Por favor No encuentro pista ¿En serio? No sé ¿Qué me faltan? Me marca aquí Pero No me voy a cortar el video Hasta que no encuentro Las otras pistas ¿En serio? Inspeccionar Cualquier dirección Cualquier dirección Una rueda de regalión Me falta una última Ahora Me falta una última Pista Última pista ¿Dónde estás? Que me diga ¿Por qué me marca esto aquí? A ver Porque los faros Me están marcando Una pista Pero No la puedo ver No soy un idiota No soy un idiota Soy un idiota Me muero Un balí grande De los que se usaban De vino Ahora sí Armar conclusión ¿Qué? Tengo las 14 A ver Oh Tengo que relacionarlas Bueno Enseño de error Enseño de error ¿Ya? Entonces el objetivo Del asesino Son las mediums Porque cree que son brujas Es una locura Yo se me di cuenta De antes Conozco a alguien Que se interese Por las mediums Baxter Champion A ver No, no No ¿Baxter se le asesinó? ¿Y qué demonios Pinta Baxter Aquí? Dejó el caso Cuando lo relegaron Investiga posible Vín contra la gal De la gal De la gal Y el campano ¿Hemos dado por el símbolo Del asesino Y tenemos un sospechoso Baxter Casi estamos Pero no estamos cerca En absoluto De encontrar a mi madre En este mundo Sobran quejicas ¿What? ¿Sabes qué? Que te den Tú no lo entiendes ¿Qué? ¿No lo entiendo? Mi mujer Fue asesinada Hace tres años Ella pudo irse flotando Hacia la luz Y yo me quedé atrapado Aquí con una puñetera Adolescente Tu madre desapareció Hace Dos Tres días Te aseguro Que la vamos a encontrar Si no lo consigo Si no lo conseguimos Jamás volveré A ver a Julia Jamás Lo conseguiremos Pobre Lo siento No sabía lo de tu mujer Ya, ya, ya Escucha Tenemos que actuar Según lo que hemos averiguado Tú vuelve a la iglesia ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso Tengo que ver Si puedo dar con algo En su apartamento Una fugitiva como tú No debería cruzarse Con un poli Vale, hasta luego Qué simpática Ok, Baxter No mire que esto Es el asesino Oh, mierda ¿Es en serio? Bueno Voy a tratar de pensarlo aquí Qué revelador No puedo creer No puedo creer Que para este ser asesino No me cambien la cabeza Pero bueno Lo dejamos ya En la parte 11 De Murderer Suspect Yo ya me despido Y Chao It was like a night Rain and it's pain For me Cause nobody want to die to die Remember day Dream Now it's changed For me I can see your face I can hear your voice Remember day Night and it's pain For me Cause nobody want to die to die Remember day Dream I can see your face I can hear your voice